Para ti, mi amor, que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor me sabes querer Para ti, mi amor, escribo este poema porque sé Que tienes las virtudes en tu ser que yo he soñado Para ti, mujer, que sabes eludir a densidades No sabe y no te gusta mentir Para mi corazón eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti, mujer Que eres en mi vida, fe y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tú bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarme Para disfrutarme Te has de imaginarme Tuve alguna duda de tu amor Es menos, y nos esperas Entrarme, cadana que tengo Y me ha труbo Te has de permitir No te algunas cosas